Podemos decir, hermanos, que en el Evangelio de hoy, que es parte del discurso misionero de Cristo en el capítulo décimo de San Mateo, en este texto de hoy hay como tres enseñanzas muy claras. Primera, que el Evangelio va a encontrar oposición. Segunda, que nosotros no debemos tener miedo. Y tercera, que dejarse llevar por ese miedo, hasta el punto de traicionar la fe, tiene gravísimas consecuencias, no sólo para esta tierra, sino para toda la eternidad. Primero, el Evangelio va a encontrar oposición. De esta primera frase vamos a sacar dos, dos enseñanzas. Primera, debemos estar preparados para esa oposición. No hay que escandalizarse, no hay que desanimarse, pero si estamos proponiendo cosas tan razonables, como lo que sucede por estos días, ha sucedido por estos días en Argentina, para mí lo más razonable en la lucha para vencer al aborto, es lo que se ha dicho tantas veces en Argentina, salvemos las dos vidas, salvemos las dos vidas. Si estamos con un mensaje tan razonable, tan razonable, entonces, entonces, ¿por qué no se recibe? Si estamos proponiendo el verdadero camino para la pareja, para la familia, para la sociedad, si estamos proponiendo lo que es razonable, ¿por qué no se recibe? ¿Por qué esa oposición? Deja de escandalizarte, deja de levantar la voz. Ya Cristo dijo que iba a haber esa oposición. En el fondo, la razón de toda oposición es muy simple. La razón es porque el Evangelio derriba idolatrías, y en la medida en que derriba idolatrías, pues, afecta los intereses de muchas personas. Es así de sencillo. Entonces, lo primero, saber que sí va a haber persecución, lo cual significa, y esta es la segunda enseñanza de la primera parte, lo cual significa también que si lo que yo estoy predicando nunca tiene oposición, cuidado, cuidado, tal vez traicioné el Evangelio. Tal vez si yo vuelvo al Evangelio, una especie de supermercado de la superación personal, palmadita en la espalda, como digo yo, ánimo, todo te va a ir bien, el Señor te va a bendecir, todo va a salir bien, ten, ten buen ánimo, y ánimo, y ánimo, que parece que estuvieran siempre en un partido de fútbol, ánimo, ánimo, ánimo. Mira, si tú estás en esa tónica, pues va a pasar algo, y lo que va a pasar es que te van a querer mucho, pero habrás traicionado tu fe. Eso en cuanto a la primera parte, va a haber persecución. De esa primera parte hemos sacado dos enseñanzas. Primera, no nos vamos a extrañar cuando llegue la persecución, y segundo, sí debemos extrañarnos si resulta que nuestra palabra es demasiado bien recibida. Segunda parte, Cristo nos dice que no tengamos miedo, y nos dice que no tengamos miedo porque lo realmente temible no es lo que nos hagan en esta tierra, sino la eternidad que está en juego. Realmente el argumento de Cristo es ese. Para curarte de los miedos de la tierra, descubre lo que está en juego, que va mucho más allá de la tierra. Está en juego la eternidad. Hoy no estamos acostumbrados a que se argumente así. Muchas personas parece que sólo reciben argumentos cuando se trata de esta vida, de esta tierra, de este mundo, y de los resultados para esta tierra, para esta vida y para este mundo. Pero el argumento de Cristo aquí claramente va en otra dirección. El argumento de Cristo aquí claramente va en la dirección de si tú quieres, si de verdad quieres ser servidor de Dios, pues entonces no te dejes dominar por los miedos de esta tierra, teniendo en cuenta cuál es la grandeza de lo que está en juego. Por eso dice, no teman a los de esta tierra. Si van a tener temor, tengan temor del que define el destino eterno. Y ahí viene la tercera parte, las consecuencias de negar a Jesucristo. Sé que esto no es popular hoy en día, pero hay que decirlo. Negar a Jesucristo tiene consecuencias. Y negar a Jesucristo por cobardía tiene consecuencias. Y las consecuencias, no las digo yo, las dice Cristo. Dice Él, yo te voy a negar delante de mi Padre. Si esa frase que está en el Evangelio, capítulo décimo de San Mateo, a ti que me escuchas, hermano, si esa frase no te hace temblar, creo que no has entendido nada del Evangelio. Te repito la frase, Jesucristo dice, si te dejas llevar por el miedo, si te dejas llevar por la comodidad, si te dejas llevar por la corriente, y así me niegas, yo también te voy a negar a ti. Y a mí me parece que no necesita muchas explicaciones lo que quiere decir esa negación. Pidamos misericordia y conversión, y tengamos la absoluta certeza de que hay un Dios que va a estar con nosotros aún en los combates más duros. Amén.